¿Cómo te puedo hablar de pasión a ti? Si sonríes a pesar de que nadie lo note ¿Cómo te puedo hablar de constancia a ti? Si estás firme, de pie, venciendo el cansancio Incluso cuando lo lógico sería caerse ¿Cómo se le explica de esfuerzo a alguien? Si ante cada adversidad encuentras una oportunidad de hacerlo mejor Dime cómo te hablo de trabajo a ti Cuando tú haces del trabajo una forma de vida Tu razón de ser Lo que estás haciendo nos admira, nos enorgullece Y nos llena de respeto hacia ti, hoy y siempre Te has ganado no una, sino todas nuestras gracias Hoy celebramos el Día del Trabajador Al lado de quienes hacen de Venezuela Un mejor lugar para vivir Tú y tu trabajo lo hacen posible Día del Trabajador Día del Trabajador Día del Trabajador Día del Trabajador Día del Trabajador